Entonces, reposición lateral para Venezuela, hay falta, finalmente, o mal hecho lateral. Hizo mal el lateral del jugador venezolano, hay lateral para Uruguay, pelota en círculo central que va a ser Mateo Ponte. Bueno, entonces, Mateo Ponte, la pelota para Alvarito Rodríguez, resta la defensa, resta nuevamente de cabeza, la pelota para París Díaz. Díaz con la pelota, se viene ahora el conjunto uruguayo, el pase largo para Alvarito, 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 el taco atrás, se viene Uruguay, remata el arco, por favor, remate, la sacan en la línea, la sacan en la línea penal, la sacan en la línea penal, la sacan en la línea penal para Uruguay, penal para Uruguay, Mateo. Confirmado, penal para Uruguay, en la primera chance ahora, desde los 11 pasos, penal, dice el árbitro, no entendí qué cobró, no entendí cómo cobró penal, yo no vi nada. A ver, vamos a ver la jugada, el taco atrás, sí, le pone el pie, cuando tira el centro, el venezolano le pone el pie atrás, mirá, Renzo Sánchez, y ahí le pone el pie. Sí, pero no lo llega a tocar, no lo llega a tocar, no entiendo lo que cobra el jueves penal para Uruguay, vamos arriba, chiquilines, va Fabricio Líaz, a él se lo hicieron, él va. Se viene el remata del arco. ¡Gol! ¡Díaz! ¡Gol! 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 Fabricio Díaz, el autor del tanto, como siempre, los penales a un lado, arjero para el otro, y Uruguay, en 18 minutos de la primera parte, se pone en ventaja, en el metropolitano del techo, Uruguay quiere mundial, Uruguay quiere asegurar su bolestad en Indonesia 2023, pero para eso tiene que ganar, y ganar, y gana nomás, Uruguay 1, Venezuela 0. ¡Gol! 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 contra un palo ajustado, le pegó bien, y bueno, y así terminó el gol, Uruguay 1. Uruguay quiere el pasaje ahora, Uruguay quiere ya sellar el pasaje rumbo a Indonesia, Uruguay 1, Venezuela 0, Santiago. y no sé si fue penal, pero que la ejecución de Fabricio Díaz fue buena, fue buena, Mateo. Sí, la verdad, exquisita definición de Fabricio Díaz, con qué calidad y clase le pegó, encontró un palo arrinconado, y bueno, y Uruguay pasa a ganar un partido que había tenido más chance de Venezuela, una fuera del área, después una que fue en el palo, y bueno, y Uruguay lo pasa a ganar, y ahora va a querer más Uruguay. Muy bien, me vas a acordar del partido con Venezuela en la primera ronda, no sé si te acordás, Mateo, ese partido obviamente no lo hicimos, pero Venezuela atacaba más hasta que llegó el gol de Luciano Rodríguez. Final para Venezuela, final para Venezuela y amarilla para Sebastián Boseli, Mateo. Sí, una jugada infortuita para Uruguay, una salida rápida a Venezuela después de una contra Uruguay, rápida contestación del equipo venezolano de Fabricio Coloccini, cuando no me parece penal, la estoy viendo en el monitor, me parece penal, cuando apenas lo toca, eh. No sé, no sé, no la vi bien, no, no sé. Lo agarra Sebastián Boseli de un hombro, lo tira, penal para Venezuela, ojalá que, ahora sí, recemos en San Randall, recemos a Randall para que lo saque. Recemos a San Randall Rodríguez para que tape el penal, se viene el número 19 Alcocer para tirar el penal, a ver qué pasa, 33, atención, puede acabar el empate de Venezuela, 33 minutos de la etapa inicial, se viene Alcocer, leían Alcocer, a ver. San Randall, vamos por esta, 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 vamos Sí, ahora todo está igual pero esta vez con goles y Brian Alcocer dice que Uruguay no está ganando le pegó un bombazo al arco, le rompió la red a Randall Rodríguez pelota a un lado, arquero al otro, casi la saca él igual casi la saca Randall buen intento, buena colocación pero le faltó unos centímetros y Brian Alcocer dice que Venezuela está empatando por ahora Muy bien, entonces llega el empate de Venezuela por parte de Brian Alcocer 1 a 1 estamos vamos Uruguay, a no decaer a no decaer, 1 a 1 estamos Mateo Sí, ahora todo está parejo ahora todo está igualado cuando vemos que Venezuela quiere intentar salir adelante vemos que Venezuela adelanta las líneas Se viene ahora nuevamente Uruguay por un auto correspondiente para Mateo Ponte, va a ponerle la pelota en la mitad de la cancha se viene Uruguay 35 minutos Albarito Rodríguez maneja el balón la pelota para la posición de Cabrera Cabrera con la pelota Cabrera lo ve solo alucina al cepillo González y le tira un pez largo el pase al medio puede ser el segundo goooool el toro goool 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 de la jugada posterior en el segundo para Uruguay para poner en ventaja nuevamente a la selección de todos Alvarito Rodríguez, el hombre del Real Madrid, dice Uruguay 2 Venezuela 1 el pasaporte a Indonesia está casi firmado, Mateo no cantes victoria todavía Santiago, Santi todavía Uruguay sigue luchando en este partido, Uruguay ahora pasa a ganarlo con un golazo de Álvaro Rodríguez, que bien el cepillo González en tocarla atrás en la anterior jugada que bien como la hizo el cepillo con la pelota a pisa el cepillo, el remate casi el tercero casi el tercero de Luciano Rodríguez finalmente el remate salió ancho y afuera ahí saque de arco que va a tomar Venezuela que padece partido ahora si, ahora es más Uruguay, ahora en esta contestación de vuelta a Uruguay con otra jugada clara hacia el arco venezolano Uruguay en este partido que pasó a ganar con un gol de Álvaro Rodríguez en una jugada de corrida que corrió muy bien Luciano Rodríguez más bien el Franco González el que corre por la derecha tira el centro atrás y con una muy buena definición Álvaro Rodríguez la manda a abordar y dice que Uruguay está ganando de vuelta muy bien entonces se viene Uruguay nuevamente por el tercero gana 2 a 1 goles de Fadillo Díaz de penal y de Álvaro Rodríguez recientemente empató a Brian en el cóser también de penal ahora la falta sobre Fadillo Díaz tiro libre para Uruguay en 37 todo parece indicar que vuelve pero ahí está ahí está lo estoy viendo lo estoy viendo de acá va a partir al libre para si no se suena de Uruguay Marta Ponte pone atrás para la posición de Fadillo Díaz Díaz para la posición del turista Facundo González Facundo González de vuelta para Fabrizio Díaz el pelotazo largo para Renzo Sánchez que va a llegar no, no llega resta la pelota violentamente la defensa de Venezuela la aprieta por última línea de Uruguay la deja picar 1, 2, 3 la pone atrás para la posición de Cabrera Cabrera con la aprieta Cabrera para Fabrizio Díaz Díaz de vuelta para Facundo González González con la bola dominada en sus pies el pelotazo largo para Renzo Sánchez se viene a Renzo 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 gana un corner 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 para Uruguay seguido por Cova si ahora van todas las torres va a patear Renzo Sánchez 43 minutos de juego Santiago y bueno veremos si agregan o no y cuánto yo cuando tenga la edición les pego de grito se viene Uruguay se viene el corner por parte de Renzo Sánchez vamos para el tercero 43 el centro de Renzo Sánchez va a caer se viene Renzo Sánchez que lo juega en corto la pelota para la posición de Fabrizio Díaz Díaz para la posición de el número 15 Ignacio Sosa Sosa y arremata el arco que golazo gol 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 uruguayo Ignacio Sosa yo te dije Mateo ojalá que caiga el tercero y cayó nomás un gran remate Ignacio Sosa por tres cuartos de cancha la coloca contra un palo del arquero Benítez no sé si hubo rebote por medio pero lo cierto es que Uruguay encuentra el tercero antes del descanso Uruguay gana 3 a 1 si nada que hacer para el golero le quemó las manos el disparo no rebota en nadie la llega a tocar y se le resbala el golero yo te dije no hay dos sin tres en ti yo te la dije no hay dos sin tres y acá está el tercero Uruguay para sellar más que nunca el pasaje rumbo a Indonesia y bueno Uruguay pasa a ganar 3 a 1 Uruguay 3 a 1 lo dije Mateo lo dije Uruguay quiere el tercero busca el tercero se consiguió nomás estamos en los últimos 20 segundos de este primer tiempo cuando se viene Venezuela en busca en busca del descuento se viene Martínez 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 falta Martínez falta hay tiro bueno dejan seguir el juego el centro muy pasado la pelota se va saliendo por el fondo Isaac Demet que va a tomar Randa Rodríguez sí Mateo dos minutos más tenés que relatar bueno dos minutos más genial hasta los 47 entonces vamos en esta primera parte Uruguay tres goles de de Fabricio Díaz cómo lo vio eso Mateo falta de sobre Álvaro Rodríguez sí fue falta fue falta la cobró y ahora es pelota de Venezuela atención la pelota es de Venezuela el pase largo para aquel si sale Randal ojo Randal ojo Randal Rodríguez salió como un zaguero realmente a recuperar esa pelota cuando ahora hay auto para Uruguay 31 minutos de la segunda parte va sacando la pelota el conjunto uruguayo y ahora se viene Alberto Rodríguez le cuentan falta nuevamente tiro libre para Uruguay y falta otra vez de Romero sí y en la segunda estoy contando hasta yo en la segunda de Romero la segunda sobre Álvaro Rodríguez bueno tranquila muchachos estamos ganando resultados a nuestro favor por ahora y solo por ahora falta mucho todavía falta mucho tela mucha tela por cortar saca Randal Rodríguez es el sector de la mitad de la cancha pone de vuelta para la posición de Rojas Rojas con Romero saca la pelota Uruguay se viene ahora el futista hablamos de Segovia con Donar Tropita y marca Offside hay tiro libre para decepcionado la tabla está así 9 puntos por Uruguay un saldo de más 4 de diferencia Brasil segundo con 6 un saldo de más 5 tercero Colombia con 3 cuarto Paraguay con 1 y penúltimo está Ecuador con 1 y último Venezuela con 0 puntos hasta ahora bueno entonces va sacando la pelota el número 3 Mateo Anthony Anthony con la pelota sin el nombre de Nacional pase largo para la posición de Reza Sánchez está el cuarto Alvarito gol 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 uruguayo Álvaro Rodríguez y su doblete personal Álvaro Rodríguez el hombre del Real Madrid que algunos lo criticaban en la transmisión pasada ¿se acuerda Mateo? bueno ahora factura con un doblete Uruguay 4 Venezuela 1 el pasaporte está más sellado que nunca Mateo si igual le digo a mi me gustaría que si hubiera habido VAR yo le digo que si hubiera habido VAR era negativo el gol no hubiera valido porque era offside para mi no lo cobra en línea pero para mi está unos centímetros adelantado cuando parte la pelota pero bueno lo que importa es que Uruguay pasa a ganar 4 a 1 sellado el pasaje sellado el rumbo a